Marifei aceptó cantar Vente a la audiencia, que es una de las coplas más hermosas que jamás se han compuesto. Yo te lo agradezco muchísimo. Nada, va por ti, Carlos. Muchísimas gracias. Marifei. Ojos azules tenía, el charrán que me engañó, ojos de color de cielo, mira tú si fue traición. Ay, pena, pena de su traición, está cautivo mi corazón. Ojos azules tenía, el charrán que me engañó, ay, luna, luna, vente a la audiencia, a defender una causa, causa de mi penitencia. Ay, luna, luna, vente a la audiencia. Voy preguntando a los jueces cómo van a sentenciar A los ojos que eu mardía, me vinieron a buscar. Ay, pena, pena, triste de mí, si en su cariño me lo sentí. Ojos azules tenía, ojos azules tenía, y él lo abría, de alastín. Ay, luna, luna, vente a la audiencia, a defender una causa, causa de mi penitencia. Ay, luna, 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 vente a la audiencia. Ay, 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 luna, luna, ven a la audiencia A defender una causa, causa de mi calicencia Ay, luna, luna, ven a la audiencia Ay, luna, ven a la audiencia Ay, luna, ven a la audiencia Ay, luna, ven a la audiencia